Los dirigentes de las organizaciones populares de Salcedo iniciaron su recorrido en compañía de algunos de los parientes de los jóvenes que cayeron abatidos a tiros durante los incidentes registrados a mediados del pasado mes de junio. Darío Camilo y David Polanco, dirigentes del Frente Amplio de Lucha Popular, aseguran que ellos no descansarán hasta que los responsables de estas muertes no se han llevado hasta el banquillo de los acusados. Donde entregaremos un documento exigiendo justicia en el caso de la masacre ocurrida en Salcedo. Estas muertes son hijos del pueblo que tienen dolientes, que tienen madres, que tienen padres, que tienen hermanos, que tienen primos y que tienen un pueblo atrás. Nosotros como Falpo vamos a exigir que se castigue, que caiga todo el peso de la ley, como dice la Constitución de la República cuando hay un hecho. Y entendemos que los responsables, como el señor presidente de la República, Manuel Fernández, como jefe de la policía, tienen que darle la cara del pueblo de Salcedo. En la marcha también participaron parientes de los jóvenes asesinados quienes reclaman a las autoridades el esclarecimiento de esos hechos. Creemos que esta actitud del gobierno y de los cuerpos represivos del Estado no debe quedar impugne, que deben llevar al banquillo de los acusados a todos aquellos asesinos que atribuyeron unos cinco jóvenes en la comunidad de Salcedo. Soy la madre de Ramón Medina, yo espero justicia y que caiga quien caiga, sea quien sea, que haya matado a mi hijo, yo quiero que le hagan justicia. La marcha de los grupos populares de Salcedo se inició bajo un torrencial aguacero que no impidió que estos llegaran hasta La Vega, que es su primera etapa de este peregrinaje. Para llegar a la capital dominicana los dirigentes de las organizaciones populares de Salcedo tendrán que recorrer unos 175 kilómetros, ya que la misma ha sido distribuida en cuatro etapas recorriendo las ciudades de La Vega, Bonao, Villa Altagracia y el Distrito Nacional. Esta martes en su primera etapa llegará hasta la ciudad de La Vega para luego continuar su recorrido hasta el municipio de Bonao. Desde el municipio de Salcedo en la provincia de Hermanas Mirabal, Luis Manuel Váez, CDN. Gracias por ver el video.